Opel Astra Sedan Es el cuarto tipo de carrocería que Opel ofrece de su modelo Astra. Respecto al cinco puertas, que apareció en 2009, esta variante de cuatro cambia desde el pilar B hacia atrás, elimina el portón trasero y acopla un mayor voladizo en la parte trasera. Un vehículo con las mismas prestaciones y tecnología, pero mayores dimensiones. Para identificarlo, el número de bastidor está troquelado bajo la alfombrilla del asiento del acompañante y en la zona inferior izquierda de la luna delantera. Otra forma de identificar el vehículo es mediante el adhesivo del fabricante en el pilar B izquierdo. Existen leves cambios en las formas y dimensiones de esta carrocería respecto a la versión de cinco puertas o hatchback. La batalla se mantiene pero mide 14 centímetros más gracias al voladizo de mayores dimensiones de la parte trasera. Esto le otorga un mayor maletero respecto a la versión hatchback, pasando de 370 a 460 litros. La parte frontal no tiene ningún cambio, pero sí la trasera. Igual que desaparece el portón trasero, también lo hace su botón de apertura. Solo es posible abrirlo remotamente con la llave o desde el interior pulsando un botón de la consola central. Los pilotos son más estrechos y alargados propios de una berlina del segmento superior. Otro aspecto que destaca en toda la gama de Lopel Astra es su eje posterior, sustentado por una timonera de Watt. Este sistema de suspensión trasera funciona como un eje torsional, pero con las virtudes propias de un sistema de suspensión independiente. En mecánica se ha reducido la variedad de motores comercializándose solo dos versiones de gasolina, 1.6 de 115 caballos y 1.4 turbo de 140 caballos y dos diésel, 1.7 CDTi de 110 y 130 caballos. Todos llevan una caja de cambios manual de 6 velocidades. Únicamente puede elegirse una automática en la versión de gasolina más potente. Además, podemos optar por la tecnología Start & Stop solo para las versiones equipadas con motor diésel. Cuenta con 6 arvas de serie, ESP, reposacabezas, delanteros activos y el sistema de pedales retráctiles PRS patentado por Opel. Ofrece dos acabados, Selective y Excellent. Este último añade toques de deportividad como las llantas de aleación de 17 pulgadas, pilotos traseros oscurecidos y detalles cromados. También incluye climatizador bizona, sensor de lluvia y de luces, espejo interior electrocromático y espejos eléctricos. CESVIMAP ha aprobado la unidad de gasoil de 130 caballos. Destacan sus novedosos faros Visenon AFL Plus. Estos faros pueden cambiar su haz de luz de 8 maneras diferentes, según la velocidad, el radio de giro de la dirección y las condiciones meteorológicas. También destaca el sistema de chasis adaptativo FlexRide, que modifica mediante tres modos, Normal, Sport y Tour, el comportamiento de la suspensión, endurece o ablanda la dirección asistida y agiliza la respuesta del acelerador y del motor. Opel Astra Sedan, un vehículo del segmento C destinado a quienes no desean una berlina de grandes dimensiones, pero sí amplitud de espacio para viajar.